Y bien, pues en este momento tenemos para ustedes, cuando son las cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos, vía telefónica, la licenciada Laura Bermejo. Ella es directora general de la organización Libre Acceso. Es una organización, por cierto, dedicada al retiro de obstáculos para facilitar la movilidad de personas con o sin discapacidad. Por cierto, vamos a dar a su sitio web, es libreacceso.org. Licenciada Laura, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias, Rubén. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por tomando la llamada, licenciada Laura Bermejo. Y bueno, pues queremos conocer obviamente su fuerte, el fuerte de ustedes, la ley de movilidad. Conocer sobre todo la opinión de usted como directora de esta organización respecto a la ley de movilidad de la Ciudad de México. Y bueno, pues por cierto, se descarta invalidar toda ley de movilidad de la Ciudad de México en el artículo 69. ¿Usted qué nos dice al respecto? Pues mira, yo te puedo comentar que participamos en esta consulta que se hizo hace más de dos años, o sea, ya casi por cumplirse dos años, estuvimos participando con CEMOVI, en ese entonces CETRAVI, para hacer diversas recomendaciones que se debían considerar en el tema de personas con discapacidad. Toda ley es perfectible. Finalmente, los que somos abogados, sabemos que una ley perfecta no existe, pero también es importante reconocer artículos que sí empiezan a tener una temática de la atención a las personas con discapacidad desde una perspectiva de accesibilidad de vanguardia y sobre todo cambiando el paradigma de la movilidad en un tema ya no de existencia, sino un tema de derechos humanos. Para no hacer la charla técnica o jurídica, invitaría a tu audiencia a que, por ejemplo, chequen el artículo 6, que ya nos habla de que la administración pública debe proporcionar medios necesarios para que las personas puedan elegir la forma de trasladar, incluyendo o en especial atención a las personas con discapacidad. Además, un tema también importante es el artículo 7, que ya te habla de la accesibilidad, pero esta accesibilidad al alcance de todos, sin discriminación, y hablando también del tema de costos y la información clara y oportuna, que esto es muy importante para las personas con discapacidad visual o auditiva, para también desestereotipar y creer que solo la accesibilidad de rampas y sanitarios, es espacios para una persona que se desplaza o se mueve con una ayuda técnica. Otro ejemplo también importante es el artículo 10, donde ya establece que al jefe de gobierno debe establecer criterios generales para promover la movilidad considerando el tema de derechos humanos. Y así te puedo citar unos 17 artículos más que ya hablan del tema de personas con discapacidad y que si bien es cierto, esta ley puede tener algunos problemas, áreas de oportunidad o reformas en otras materias, incluyéndola en nosotros, porque por ejemplo en el tema de personas con discapacidad, ya sé desde el inicio de los trabajos, como quedó la redacción en el artículo 69, no estaríamos de acuerdo. Ese sí te podría decir que es un artículo importante a retomar y sobre todo a modificar, porque este artículo 69 es exactamente al menos la postura que yo entendería el porqué los ministros consideran que esta normativa o esta ley no es acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí, sí, nada más para recapitular entonces, licenciada, ustedes consideran este artículo 69 pues obviamente discriminatorio a las personas con discapacidad, que prácticamente se les niega la licencia de conducir hasta no demostrar rehabilitación, ¿no? Exacto, justamente lo acabas de mencionar para la audiencia que no tiene conocimiento de que se trata el artículo 69, es una discriminación a personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad motriz, este artículo cita, que no pueden utilizar o manejar un vehículo cuando no se cuente con un certificado que atreviste tu rehabilitación, esto es netamente discriminatorio para una persona con discapacidad o una persona que incluso no esté certificada con discapacidad pero puede tener alguna lesión, alguna característica temporal que le inhabilite y pues creo que a ninguno en esta ciudad nos hacen un examen para verificar si yo puedo o no manejar, ¿no? O sea, sí está muy focalizado el tema de personas con discapacidad. Correcto, correcto. Y en otras cuestiones referentes a lo que ustedes siempre están viendo pues ahora tenemos que en el artículo 212 señala que Seguridad Pública tendrá la obligación de brindar las facilidades necesarias para la manifestación pública de los grupos que den aviso 48 horas antes, ¿no? Bueno, en el tema de movilidad, en este caso que va enfocado a marchas, te diré que nosotros nos enfocamos a movilidad pero centralmente en espacios de infraestructura, a lo que se llama accesibilidad es decir, que un inmueble, un espacio público, una banqueta, un estacionamiento, cuente con los requerimientos para que pueda ser utilizado por una persona con alguna discapacidad. Ejemplo claro y tomando otro artículo de la misma ley, el artículo 203, que también es un gran cambio que se tiene ahora gracias a esta ley desde el 2014, que ya te habla de la obligación de estacionamientos tanto públicos como privados deben de contar, de acuerdo a la normatividad, con cajones de estacionamiento reservados para personas con discapacidad. Esto es una lucha que a lo mejor es lo más básico que es un servicio de estacionamiento, pero incluir y pensar que las personas con discapacidad no solo van a hospitales, no solo van a centros especiales, que tú en cualquier lado con tu vehículo circulando con tu derecho a la movilidad y las carencias que pueden tener los sistemas de transporte y tú puedas usar uso de tu coche, llegar a un estacionamiento y contar con un cajón que va a tener los elementos para tu movilidad. Correcto. Entonces sí tenemos algunas cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad que deben de ser discutidos, sin lugar a dudas, ¿no licenciada? Sí, yo te decía. Lo básico y lo que ha sido también un comentario de nosotros desde esta participación hace algunos años en las mesas de trabajo, en las reuniones extraordinarias y en el Consejo Técnico es el artículo 69. El artículo 69 ojalá sí lo retomen en la Suprema Corte para poder tomar un pronunciamiento al respecto. Algunos de los ministros de la primera sala ya se pronunciaron al respecto de este tema, pero el artículo 69 sí es vital revisarlo. ¿Por qué? Porque hay un segundo párrafo que te habla de esta posibilidad de adaptación, pero en el caso de las personas con discapacidad no deben dar escoger si tienes tu certificado de rehabilitación o puedes hacer las adaptaciones al vehículo. O sea, no tiene que ser tecnolizado y se debe permitir que una persona con discapacidad adquiera su licencia de conducir y sobre todo con la vanguardia y hoy la adaptación que se pueda hacer un vehículo para que una persona con discapacidad, principalmente física, como lo mencioné en este artículo, pues pueda utilizar un coche. O sea, en pleno 2016 creo que esto sí es anacrónico. Muy bien. Licenciada Laura Bermejo, pues cómo podemos los ciudadanos, los que están escuchando en este momento la entrevista, las palabras de usted, pues apoyar, apoyar a que se revise o darle una leída y conocer más acerca de esto que estamos platicando del artículo 69 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación descarta inválida, toda ley de movilidad de la Ciudad de México inválida, el artículo 69. ¿Dónde podemos conocer más acerca de ello? Pues mire, si usan pueden entrar a nuestra página de internet, también a nuestras redes sociales, a la página de internet, ya la mencionaste tú, es www.libreacceso.org, nuestras redes sociales, tanto Twitter como Facebook, es el nombre de la organización, Libre Acceso, y también les dejo los teléfonos de nuestra oficina, 5425 8590, la extensión es la 103 o 110, y ojalá nos hagan llegar sus comentarios, porque nosotros somos una organización de la sociedad civil que utilizamos la colaboración justamente con sociedad civil y con gobierno para lograr generar cambios y que sea una ley que justamente nos sirva, nos beneficie, pero que podamos utilizar todas y todos con o sin la capacidad. Muy bien, ¿algún comentario más, licenciada? Pues gracias por estos espacios de difusión, gracias que ahora con este tema de la Suprema Corte se ha tornado también la atención a personas con discapacidad en los medios de comunicación y que se haga un buen manejo de la inclusión a las personas con discapacidad, usuarias de los servicios y de una ciudad que debe ser para todos y dividiendo a las personas con discapacidad. Muy bien, un fuerte abrazo y seguimos a la orden, los micrófonos del Punto Crítico abiertos para conocer más acerca de esos temas tan interesantes. Licenciada, que tenga buena tarde. Gracias a ti por el espacio, buena tarde, gracias. Fue la licenciada Laura Bermejo, ella es directora general de la organización Libre Acceso, ya escuchó usted, www.libreacceso.org, ahí es donde está toda la información, información útil para la toma de decisiones. Si usted tiene cualquier comentario, quiere saber más acerca de nosotros, recuerde www.el.critico.com con información bastante útil para que usted esté perfectamente bien informado. Bueno, pues aprovecho este instante.